Yo creo que la propuesta debe de venir de parte del gobierno del estado con darles financiamientos muy baratos para poder comprar unidades nuevas. Porque este año, según la ley, también deben de estar abandonando de la circulación un promedio de 200 a 300 camiones que ya vencen sus 10 años de vida.